Que viene de ganar Valencia, digo de ganar Valencia en momento España, que puede parecer pobre, pero que en España el 1500 tiene un gran nivel. Eso es importante, lo que pasa es que aquí hay rivales realmente poderosos y luego las circunstancias siempre juegan. José Luis, de los dos españoles, ¿hay alguien que esté más en forma que otro, tú crees? Yo creo que está un poquito más en forma, pero a mí si le pones una carrera de 33 a 36, Reyes suplirá eso con su enorme clase y experiencia. ¿Cómo vuelve la carrera? ¿Lenta o rápida? ¿Cómo vuelve la carrera? ¿Por debajo de 3.33 o por encima de 3.33? Yo la carrera la veo por debajo de 3.33 y esto es muy obvio y lógico, hay gente que incluso habla de 29, yo no voy a repetirlo de 27 Sevilla, pero hemos dicho y venimos hablando y sería bueno hablar de ello, que aquí hay dos marroquíes, Zalab y Couch, que evidentemente pueden hacerle libre al Garrut y que estoy convencido que lo van a utilizar porque el Garrut lo que no quiere es problema, y si puede utilizar uno de los dos y por qué no a los dos, pues lo va a utilizar. Hay uno de ellos que tiene estas posibilidades, porque estamos hablando de Lagarde y de Silva como posibilidades, pero aquí hay más gente como el francés. Bueno, hola, vamos a ver al repaso. Bala, un joven, y Luis Silva que llega aquí muy fino, puede ser junto con el Garrut, ese Saldicauch, el hombre que debe ser el hombre de confianza, el mozo de espadas en términos muy nuestros, de este hombre, de... El Chão, el Garrut, que es el gran favorito, José Luis, y piensas que la carrera va a ser por debajo de 32. Yo creo que sí, yo sería sorprendente, ya lo fue en Sevilla, lo fue en Sydney, yo lo de Sevilla es irrepetible porque además fue una final sensacional, pero creo que va a utilizar uno de sus gregarios, aquí no existe una letra en esa palabra, pero esos países suelen correr con equipos, nosotros no y otros tampoco, nunca lo hicieron los británicos, y creo que van a pasar. En cualquier caso, pensar que si el paso es por encima de 1'54 será difícil, pero si el paso es entre 1'54 y 1'54 se correrá sobre 3'30 o 3'1, que es lo que yo espero. Aunque eso, evidentemente, son pisidades muy difíciles, porque no olvidemos que aunque, a no ser que sacrifiques a un hombre, aquí es muy difícil hacer un campeonato por debajo de 32, y sacamos la estadística, solamente, probablemente los dos últimos y Los Ángeles ha corrido de 32, concretamente Los Ángeles 32, y en Sevilla para abajo, y en Sydney también. Bueno, pues vamos a ver lo que acontece en esta final, donde un español, Reyes Estevez, ya ha conseguido dos medallas de bronce, en Sevilla y en Atenas. Estuvo un sentencio, ya se ha hablado tanto de eso, y este hombre es el favorito, un monstruo de atletismo, uno de esos atletas que salen de tarde en tarde, aunque casualmente, en ese país que es Marruecos, ha salido prácticamente detrás de Zahid de Agüita, y entre medio, o casi coincidiendo, otro magredín, Meredín, Morcelli. Desde luego, después de lo que vimos en el 5.000, parece que el hombre Zahid de Sieff se equivocó eligiendo la distancia superior, y no corriendo aquí, él había acreditado este año por abajo de 3.30, quizá hoy habría rendido más. Sin duda, un hombre que hace 3.29 en una prueba, hubiera estado muy cerca del Garrut, y además le hubieran medido, a él sí que le hubieran medido muy bien las liebres del Garrut. Bueno, pues salida con total puntualidad, salida en la prueba, donde hay dos españoles de Zestere, José Antonio Rodolat, y donde previsiblemente va a ser rápida. Vamos a ver si eso se cumple, si los marroquíes, como acostumbran, o ahí tienen al Garrut, que no manda, de momento, a ninguno de sus escuderos a trabajar, y coge la responsabilidad de la prueba, y Rodol de Estés parece decidir marcar a este hombre. Vamos a ver si aparece otro... Sí, ahí está, Bill Couch, como sucedió en Sevilla. El día de otro que no los utilizará. Sí, coge la cabeza de la prueba, y atención, porque de inmediato, el Garrut se pone a su lado, pero Bernard Lagat está cubriendo el comportamiento, siguiendo el ritmo que imponga el Garrut. Y los españoles en quinta y sexta posición, primero Reyes, segundo Rodolat, evidentemente vamos a ver una carrera rápida. Sí, 54, el primer 400, y a ver si hacen 1.53, y esto calcado a Sevilla, a lo mejor son 30, a lo mejor son 29, pero rapidísimo, 55, 41. Pues no hay cambios en la prueba, que a Bill Couch, el joven atleta marroquí primero, tirando de su líder que es Isanel Guerrú, tercera posición para Bernard Lagat, cuarto para William Chichir, quinto Reyes Téder, Rodolat Capri, una posición en beneficio de Gris Mazouzi, el segundo de los franceses, mientras que Medivala sorprendentemente está en el último lugar, y además totalmente descolgado del grupo. Ruz Silva está corriendo con una enorme prudencia, José Luis. Tienen que ir atrás, él y Rodolat, Reyes es más ambicioso, le gusta más ir al frente, pero que no piensen que Rodolat va mal, en principio no sé que acusen las dos pruebas, porque él siempre corre muy atrás, y Ruz Silva también, y van a pasar ahí probablemente 1.52, 1.53, esto va bastante rápido. Bueno, en efecto, es tiempo de paso, no diría de un meeting buscando récord del mundo, pero 1.53, 1.69, de 3.30. En efecto, ya saben ustedes que el récord del mundo es prácticamente imposible, aunque enseguida hubiéramos aquella marca excepcional, ahora ya es, y saben de ruido el hombre que manda en la prueba, Rodolat ya no cuenta, vamos, el tenor que va a hacer. Pues veis este vez en cuarta posición detrás de los dos keniatas, hay que ver cómo se ha producido, empieza a atacar, ahora empieza a cambiar el más roquí, en realidad este vez que se ha echado ya sobre la espalda del más joven de los keniatas, que es William Chinch y atención, porque Ruz Silva empieza ahora ya a atacar, está a falta 400 metros, está a 10 metros de Isanel Guerrú, el Guerrú que va a acelerar ahora, William Chinch y está por delante de Riz Estevez, Reyes debe cambiar, todavía Ruz Silva por detrás, ahí está el ataque ya, demorador como siempre, de Isanel Guerrú, Reyes va a cambiar, y William Chinch todavía acerca al español un poquito más, a Bernard Lagat, y atención a Chris Masousi, que viene por detrás, que supera al español, el Reyes no puede cambiar, tampoco lo va a hacer Ruz Silva, de momento Bernard Lagat todavía segundo, el francés que viene ahí, ahí cambia a Reyes quizá tardíamente, no, 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 vamos a ver porque puede irse ahí a recta, bueno pues Isanel Guerrú, que va a conseguir título de campeón del mundo, cambia a Reyes Estevez, de momento no ataja a nadie, no puede alcanzar a nadie, y atención porque Bernard Lagat va a ser segundo, Francia va a conseguir una nueva medalla, gana el Guerrú con 3'30, 68, quinta posición para Reyes, sexta para Redolat, se han esfumado esa esperanza de medalla, quizá ha sido una carrera decepcionante para nosotros. Totalmente decepcionante, la verdad es que Reyes no le podemos pedir más, yo sabía que si la carrera era rápida, no le daba tiempo de Valencia aquí, se ha comentado mucho, pero cuando se ponen ritmos de estos, tienes que estar muy en forma, y Reyes no estaba lo suficiente, pero chavo, porque ha estado ahí, no ha podido físicamente, y Reyes no ha aguantado las dos carreras, tú puedes estar en mítines, puedes estar muy bien, pero aquí le ha pasado factura ese tema, aquí hay que tener otro porte, hay que tener otras características, y Reyes todavía le falta, aquí han dominado los africanos, tampoco ha podido Ruiz Silva, el francés más osisino se ha sorprendido, y desde delante, pero a mí me ha gustado Estevez, a pesar de ser quinto, él tiene que pensar, que él tiene calidad para estar ahí detrás del Garrud, que tiene que cambiar su proyecto de todas las temporadas, creo que Sidney ya tuvo ahí una lección, aunque bueno, parte del problema fue suyo, parte no fue suyo, pero a mí no me gusta verle a él, porque él tiene que ir a para más, un hombre como Masusi nunca le debe ganar, le ha ganado aquí, pero hemos visto otra vez una carrera espectacular, hemos visto pruebas aquí sensacionales, pero 3.30 es un tiempo magnífico, los marroquíes han hecho una carrera a nivel, ayudándose unos a otros, y realmente los africanos han estado bien, con un premio escaso, porque ha sido bronce, no sé si ha sido Lagado Chichir, Lagado Segundo, Lagado Segundo, pues han estado muy bien, y a este vez no le puedes pedir que tenga ahí cambios, tiene que irse mucho antes detrás del Garrud, y le ha faltado ese poquito que realmente esperábamos todos para eso, y la carrera, desde luego a 3.30 no iba para él, pero ha hecho un gran tiempo, que no le vale para la temporada, pero no le vale para su ambición, y para su clase, su gran calidad que tiene. pues, pues, Risma Zosia ha sido el gran protagonista, por lo inesperado de esta final, la excepción a cargo de nuestros dos medios fundistas, porque Reyes no tuvo el cambio, que todos esperábamos, a mí me pareció que atacaba, excesivamente tarde, y luego, así se confirmó, desgraciadamente, mientras la delata había quedado fuera de competición mucho antes, vamos a dejar que se recuperen, o si lo están ya, pues adelante, Ernest Rivera, con Reyes Estevez. Sí, estamos con Reyes Estevez, que llega a la posición, muy enfadado, porque estaba con muchísima ambición, antes de esta carrera. Sí, la verdad es que, he enfadado contigo mismo. Bueno, sí, yo creo que, no ha estado mal del todo, he buscado la medalla, lo principal de la que he conseguido medalla, para mí, y, la he peleado, ¿no? Un poco cabreado, porque me he encontrado muy bien, durante toda la carrera, he salido marcando a Guerrero, sin ningún miedo, y me he encontrado muy bien, lo que pasa es que luego, la última vuelta, yo creo que el calor me ha hecho un poco, me ha pasado un poco la factura, y el bandez que venía detrás, pues, ha venido un poquito más fresco, y no ha podido pasar, y eso, y esos dos metros que te sacas, luego son...